Rechazo porque la Convención Constitucional ha hecho una porquería de proposición. Fundamentalmente soy un agricultor, un militar, y me preocupa todo lo que es el plurinacionalismo, porque no saben lo grave que es que dentro de nuestro país hay 11 naciones distintas donde sus territorios son independientes. Existe un concepto que es la seguridad nacional, se pierde totalmente la seguridad nacional, también en el sistema judicial, también en la agricultura, en lo que atañe a la cuarta región y a todos los campesinos de este país les quieren quitar las aguas, el gobierno se quiere apropiar de sus aguas. Nunca vamos a poder regar y como son incomerciables, las aguas van a resultar de que cuando uno quiera vender la tierra no va a poder vender la tierra porque no va a tener agua, porque la Comisión Nacional del Agua no va a entregar esas aguas porque son incomerciables. Entonces estamos en un problema tremendo. Y la verdad es que todo indica que si alguien aprueba esta nueva constitución, no vamos a ir al carajo. Y lo que más me preocupa es que cada día la izquierda nos acorrala. Nosotros que somos ciudadanos libres, que nos sacamos la cresta, la chucha durante toda la vida, nos quieren quitar nuestras cosas. Nos hablan de justo precio. Claro, justo precio ¿para qué? Para el gallo que nos diga, oiga, sus cosas valen dos pesos. Ah, cuando nos hemos sacado toda la vida la mugre para luchar por lo que tenemos hoy. Por eso llamo a votar rechazo, rechazo, rechazo. Y tengan bien claro los campesinos, los industriales, la APR que hoy día reciben plata por el concepto del agua. El Estado se los va a quitar, se los va a quitar y esas platas que reciben y hacen algunas mejoras, no las van a tener. Por lo tanto, sean inteligentes, no se dejen engañar, lean la constitución y tomen una decisión sabia. Porque el país ha andado por doscientos y tantos años. No podemos permitir que nos quieran subyugar, nos quieran esclavizar y nos quieran, digamos, hacer súbitos del comunismo. Chile ha sido un país libre. Yo tuve la experiencia de haber vivido la unidad popular, tenía 16 años y me amedrentaban y todos los días estaba, digamos, amedrentado por el comunismo. Tenía una tarjeta de racionamiento, pasé hambre, me levanté temprano para poder conseguir cosas. Eso no podemos permitir los ciudadanos, jamás permitan esto y depende de usted. Rechace, rechace, rechace. ¡Viva Chile, mierda!